En este día tan especial, queremos honrarte a ti, mamá, que das lo mejor de ti día a día para cumplir con la noble misión de ser madre. Con tu sabiduría, generosidad, esfuerzo y paciencia, das vida no solo a tu hogar. Haces más grande a esta, tu segunda familia, la gobernación de Antioquia. Por tu amor, gracias. Feliz Día de la Madre. Unidos, Gobernación de Antioquia.